bienvenidos y bienvenidas el día de hoy nos toca estar en el escenario número 5 de las voces de babilonia así que vamos a darle de una vez a este escenario la gloria de babilonia ha sido restablecida mediante la reconquista de las tierras que anteriormente habíamos perdido ante los elamitas y la expulsión de los extranjeros casitas de nuestros territorios sin embargo el rey nabucodonosor primero ha proclamado que no basta con recuperar las antiguas tierras babilonias los elamitas deben sentir su ira en su propio país nabucodonosor primero te ha ordenado atacar susa la capital de los elamitas justo frente al río carún en uno de sus anteriores saqueos los elamitas se llevaron una estatua dorada del más importante dios babilonio marduk tu misión es recuperarla para reforzar la legitimidad de nabucodonosor los pueblos que han sufrido una larga opresión elamita te ayudarán si puedes encontrarlos empezamos este escenario con algunos arqueros no tenemos aleanos y también tenemos algunos recursos entonces lo primero será ir avanzando poco a poco voy a traer a los arqueros y voy a estar disparando a estas unidades para ir desgastándolas y tratando de que no me maten a mis arqueros eso sería lo principal ahí está hemos logrado matar aquí a todos los soldados y no me han matado a ningún arquero así que en principio vamos bien tengo que cuidar mucho estas unidades aquí tenemos más soldados algunos arqueros como estos están con mejor rango tengo que aprovechar esa parte de dispararles antes y que no me entren con sus disparos en rango no voy a destruir estos edificios porque como realmente no están haciendo nada más sólo estaría perdiendo tiempo ahora en dificultades más avanzadas es muy probable que si se estén creando unidades desde esos lugares o tal vez no porque como no tienen comida pero si fuera el caso pues destruyó los edificios pero acá no acaba este camino relativamente sencillo ahí está encontramos el primer obstáculo y es una torre voy a dejar algunos acá y también estoy viendo que hay más torres entonces voy a repartir a mis arqueros voy a estar destruyendo esta torre acá y esta torre de acá arriba y eso lo hago porque tengo un templo más adelante entonces si destruye las torres que están arriba voy a tener acceso al templo voy a poder crear un sacerdote si destruye acá la torre de abajo entonces ahí ya sigo mi camino normal sólo hay que esperar a que se destruyan estas torres media vez se han destruido las torres puedo seguir acá avanzando con estos acá abajo llevo los cuatro y tengo que tener cuidado que no se adelanten mucho porque si no también me los van a estar ahí y pues no quiero que mueran todavía mis arqueros avanzó con estos un poco más y tenemos otra torre entonces mientras uno se están destruyendo la torre de que está arriba estos van a destruir esta torre que está acá ahora destruida esta torre puedo avanzar acá arriba y vamos a destapar un templo entonces voy a crear un sacerdote sólo eso voy a hacer y bajo con estas unidades nuevamente para asistir acá porque no solamente van a ver torres sino también van a ver algunos otros enemigos y voy a dejar automáticamente que mi sacerdote venga hasta acá abajo a ver si vienen todos habré perdido algún si este arquero no sé qué hace no sé qué hace ese arquero pero así avanzo con estos ahí justo tenemos ahí soldados perfecto no ha pasado nada y el sacerdote viene poco a poco ahí estamos avanzamos está es que perfecto no he perdido ni una sola unidad tengo aldeanos y tengo la opción de atacarlos pero yo en vez de atacarlos lo que voy a hacer es que los voy a convertir tengo que ver que mi sacerdote venga acá y me convierta a las unidades y esto los voy a a bajar un poco más estos también nos voy a y tal vez no quiero moverlos mucho todavía voy a estar destruyendo acá estos muros estas murallas porque realmente me están estorbando y voy a traer a los arqueros para que me destruyan las casas y que voy a construir mi bazar ya que tengo ahí ya el sacerdote voy a empezar a convertir a estos aldeanos ahora acá puedo convertir al otro aldeano y este quiere irse a morir definitivamente quiere matarse y ya sólo me faltaría un aldeano más ahora aquí sigo destruyendo las murallas este voy a convertir al último aldeano que tengo acá disponible tengo que encontrar la manera que salgan y lo que voy a hacer es de que voy a construir acá una plaza central mientras que estos me destruyen acá este edificio y este que destruye a esto ahora necesito hacer esto para abrir paso voy a dejar uno acá destruyendo uno de estos muros otro lo voy a dejar destruyendo otro muro otro otro muro otro otro muro y este que destruya este muro necesito casas así que y aldeanos así que voy a dejar construyendo bastantes aldeanos mientras también voy a dejar construir las casas porque tengo bastante madera aquí están unas tres casitas y en principio pues todos los aldeanos que estén saliendo los voy a tratar de que estén talando árboles para que me liberen todo este espacio ahí estamos bien igual todo esto lo voy a destruir necesito liberar toda esta parte y me va a servir bastante la madera porque si van a haber corres los barcos me van a ayudar a destruir todas esas torres que me encuentro en el camino voy a construir más casas más o menos tendría que tener como 15 aldeanos en total 7 recolectando madera 7 en granjas y un constructor eso es a lo que espero de tener de aldeanos como en total pues ahí se ha destruido perfecto hemos logrado destruir una de las murallas que estaba acá y ya solo me harían falta también unas casas y empiezo a construir lo demás necesito un mercado así que el mercado lo voy a dejar de este lado y acá que me estén talando madera de primero no puedo avanzar de edad ni nada porque no tengo más edificios ni oro así que voy a trabajar con lo que me dan destruyo este último muro y ahí quedamos con la destrucción ahora todos estos deberían de estar destruyendo esta casa ahí está ahora sí los puedo traer de este lado uno de estos me va a tener que construir un muelle acá el edificio de la caballería lo voy a dejar acá y estos los voy a traer acá de este lado necesito granjas para la comida acá voy a dejar un granero también necesito una plaza de gobierno y la última casa ahí están mis construcciones perfecto ahí tengo mi establo pero no puedo construir nada todavía porque no tengo recursos lo que sí puedo hacer es construir barcos voy a dejar tres barcos solicitados y ya está el dano que estaba acá me lo voy a traer acá de este lado para que me tale árboles ahí tenemos el granero voy a dejar una granja construida y de ahí este cuando termine el centro de gobierno también lo voy a dejar construyendo otra granja ahí está dejo esta ah por cierto me hace falta entonces destruir muros porque estos me van a interrumpir acá lo de las granjas creo que no voy a poder construir otra acá abajo tengo que dejar también lo de la rotación automática de cultivos si no no se va a poder hacer nada este sí lo voy a dejar acá dejo otra granjita de ahí otro de estos lo puedo traer acá justo con el granero respectivo este lo dejo también aquí con granjas vuelvo a traer a mi caballería acá dejaría un aldeano más para que construya granjas y ahí está ya no voy a construir más aldeanos solo me voy a centrar entonces en la construcción de edificios aparte de la caballería voy a necesitar un taller de maquinaria pero el taller de maquinaria me vale 200 de madera entonces ahí construyendo ya esto voy a dejar algunas mejoras hechas por ejemplo esta para aumentar la velocidad de la recolección de recursos y esta la podría dejar también para la tala de madera y la de la granja vale 175 de comida 53 de madera lo bueno es que ya tengo varias granjas entonces la comida va a empezar a subir pero muy rápido ahora acá podría dejar esto ah por cierto la mejora acá de los barcos 150 de comida y 75 de madera ahí está voy a dejar la mejora se aumenta la vida voy a dejar otro barco acá solicitado ahí está mejoraron mis barcos dejamos el taller de maquinaria este lo voy a construir acá de este lado y acá puedo dejar también creado ya algunos de estos carros estos van a servirme porque no tengo oro entonces no puedo gastar por ejemplo en caballería o camellos lo más sencillo será crear estos carros ahí estamos una de estas catapultas me vale 180 te dejo creada una con una catapulta está ahí no voy a crear más y lo que sí es que voy a dejar más de estos carros de ahí ya va agarrando forma el ejército que quiero crear y tenemos la catapulta esta la voy a traer acá de este lado y empieza el ataque ahora estos los voy a trazar un poco más no quiero que estén aquí en la línea de fuego solo terminan de recoger esta madera y los voy a traer acá ah bueno solo uno tal vez sí pero el resto sí no por lo menos tendría que tener uno o cinco de estos carros porque van a venir algunos arqueros sobre elefante entonces si empiezo a atacar con la catapulta me van a destruir la catapulta y solo tengo uno ahorita yo tengo que tener como defender la catapulta voy a dejar esto ahí está perfecto ahí está que estos carros y la caballería empiezan a atacar a los elefantes y mi catapulta que esté destruyendo la torre vamos que ya solo queda un elefante ahí estamos han muerto un 10 claro que sí pero no han sido todos y voy a adelantar un poco más la catapulta a ver si hay más enemigos y si solo hay torres pues intentaré destruir la torre únicamente ya estamos solo queda pendiente una torre tengo mucha comida esta mejora la puedo dejar hecha estoy viendo que mejoras puedo dejar esta también la torre bueno igual podría dejar algunas unidades creadas que vi que necesito bastantes carros caballería creo que solo un caballo murió y arqueros murieron como unos dos pero hubieran muerto casi todos estos si no hubiera hecho la creación donde está su unidad vamos avanzando voy a traer a estos también los voy a subir un poco los carros los dejo de primero voy a seguir subiendo con esto voy a traer a este acá y encuentro un poco de piedra ahora tengo que tener cuidado porque de este lado hay una montaña y voy a encontrar varios enemigos entonces tengo que tratar de que mis aldeanos pues no se acerquen mucho a este lugar voy a traer este acá voy a subir estos también un poco y este lo voy a dejar acá con esto con el almacén subterráneo encuentro un sacerdote y dos catapultas nada mal nada mal con lo que me he encontrado estamos con este podría dejar crear más tropas si las puedo dejar creadas y si no también para no esperar tanto el movimiento de las tropas voy a dejar acá una caballería con esto voy a atacar a este voy a intentar destruir con estas catapultas a esta torre que está de este lado no sé no sé por qué no se mueve esta catapulta pero no me la han destruido ahí está ahora con esto voy a avanzar acá para seguir explorando y encuentro y encuentro más resistencia y el último entonces ahora sí puedo traer a mis catapultas acá a destruir la torre y acá tengo más aldeanos que estos los podría dejar recolectando el oro solo voy a destruir la torre que está en este lugar y con eso ya puedo avanzar a la siguiente edad ahora esto lo voy a dejar acá protegiendo que estas en teoría serían mejores tropas que los carros y por eso no quiero que mueran rápido ahora puedo traer a estos ya que está destruida la torre bajaría y voy a dejar acá un almacén subterráneo bueno murió el acá pobre murió el carro y también el soldado enemigo pero ahí está todos estos los voy a dejar acá con el oro el oro necesito para la siguiente edad 800 tengo que farmear 800 me faltan algunos aldeanos que estén recogiendo piedra pero estos los voy a dejar había visto otro yacimiento acá entonces estos que recogen oro de este lado estos recogen oro de este lado y de ahí lo que quede va a servir para crear más unidades aquí tengo algunas torres voy a intentar destruirlos y aquí van estos con el oro ya van 300 me faltan 500 más de oro han destruido una de estas torres falta una más ahora ese aldeano lo dejo ahí con el almacén y van a sobrevivir estas catacultas la quiero creer fue la que murió pero estas han sobrevivido ahí estamos por lo que estoy viendo hay elefantes entonces entonces antes de avanzar acá voy a dejar creados algunos puedo dejar acá un taller de maquinaria también esto lo voy a dejar acá y podría dejar otra de caballería ahí está ahí está tenemos los 800 voy a hacer la investigación para la edad de hierro también tengo que hacer las mejoras que están acá esta del escudo ahí estamos después la de la armadura de la caballería también la del esto porque voy a crear arqueros y la de ataque cuerpo a cuerpo son otras mejoras que puedo dejar esta vale 120 de oro voy a dejar esto acá voy a dejar esto acá ya ya tengo ya empiezo a tener aquí más carros dejamos esta también ahí está vamos a destruir los muros ahora con los caballos lo que voy a hacer es de que voy a intentar destruir todas las unidades que estén acá para limpiar el paso de mis catapultas no se puede avanzar con estos es que me da miedo de que me lleguen catapultas a mi no han quedado muchos con vida la mayoría de mis arqueros murió han muerto varios arqueros voy a mejorar esto de las catapultas ay justo aumenté a la edad esta mejora la puedo dejar para los recursos para la madera y para las granjas esto también esto también esto también esta no la dejo creada pero ya que hay algunas mejoras y tengo ya más carros voy a seguir adelantándolos porque estoy seguro que habían catapultas y tengo que encontrar las catapultas enemigas si aquí están las catapultas vamos a destruir las catapultas y puedo avanzar con lo demás ya lo único que me interesa acá es destruir las catapultas ahora puedo avanzar con estos vamos a avanzar con estos por ejemplo estas catapultas acá me tienen que venir a destruir esta torre por lo menos mientras llegan mis tropas eso me va a ayudar ah bueno aquí está una de estas me haría falta la otra donde tengo la otra catapulta para donde se me fue nos habrá destruido bueno voy a dejar creados dos voy a dejar acá y ahora y ahora si puedo traer a estos más arriba ya que no tengo torres los traigo me extraña bastante que le haya pasado a mi catapulta estoy seguro que tenía dos catapultas y una ha desaparecido ahora tengo que terminar de hacer mejoras voy a dejar esta y esta también me interesa dejar destruidos los edificios porque tengo que construir estructuras entonces por ejemplo estos los puedo traer acá para que empiecen a construir y tendría que haber alguna torre voy a traer mi catapulta porque tendría más o menos como unas dos catapultas esta también vamos a avanzar con esto ahí está la torre a la vista por acá voy a dejar lo del taller de maquinaria también lo de la caballería y por último dejaría el templo ahora acá puede ser que tenga un problema y es que van a haber barcos que me van a estar destruyendo mis estructuras entonces voy a crear algunas unidades de arqueros para que se enfrenten a los barcos que me espejen acá yo ya puedo crear mis propios barcos entonces voy a crear de estos necesitaría otra que específicamente estas unidades me van a servir solo para esto de ahí el resto de unidades que siempre voy a tener que crear va a ser caballería me marca que tengo algunos aldeanos sin hacer nada son estos ok ok estamos a la espera vuelvo dejar aquí otro establo si tengo dos establos uno de estos uno de estos si un esto ahí está tenemos la caballería ahora sí vamos a avanzar con todos estos y ahí están los barcos ahí estamos ahora tengo que construir muelles voy a dejar un muelle acá de este lado y otro y otro muelle acá de este lado ahí estamos ahora sí ya tengo esta mejora disponible son 1800 de comida es bastante dejo dejo esta mejora y con esta lo que voy a hacer es de que voy a construir de estos barcos voy a dejar acá unas torres en teoría todas mis unidades militares están acá así que tenemos la torre ah bueno necesito comida entonces dejo el granero acá y con eso voy a estar recogiendo las vallas ahora acá hay una isla y voy a encontrar barcos también encuentro oro entonces todos estos del oro los voy a traer acá ahora sí puedo venir acá con estos porque como tengo límite de población si no voy a tener menos unidades de las que quisiera ahí estamos ahora traigo todos estos acá y de estos barcos los voy a traer acá y con esto puedo transportar a todos estos vamos falta un barco meto a todos estos acá tenemos 10 de 10 muy probablemente estas unidades mueran ahorita así que lo primero va a ser limpiar siempre el mar voy a tratar de limpiar el mar ya con eso podré avanzar vamos a ver vamos a ver A ver, realmente mis barcos Los primeros que creo no son tan potentes Entonces la única manera De enfrentarme a estos Es con los de fuego Con los que lanzan llamas Ahí están, me han destruido a las catapultas No sobrevivieron Pero la mayoría de estos barcos Sí se ha muerto Ahora Con estos puedo proteger Los barcos que están acá Voy a necesitar Ya no de fuego Sino de estos Ah bueno, lo que podría hacer es traer Uno de estos barcos para que me recoja Uno de estos aldeanos y que este esté Construyendo un muelle acá Llegar a esta parte Y voy a desembarcar con estos Lo primordial sería ahorita Voy a tratar de limpiar esta parte Necesito usar a ella y el resto. Estas catapultas me van a extrusar, así que sí o sí necesito los barcos ya, voy a traer esta acá y estos los voy a traer acá para recoger más unidades. Las catapultas están con vida, así que solamente tendría que crear caballería. Arqueros no voy a crear y necesito sacerdotes. Aquí voy a crear unos dos puertos. Voy a dejar echar la mejora. Voy a meter a estos sacerdotes acá. Ahí se va el último sacerdote. Los 2. Los 2. Estás matando. Dicencio. Los 2. Vamos por el segundo round Destruyendo las catapultas Ya hace todo más fácil Y tengo lo más importante Sacerdotes Y las torres A ver si puedo empezar a avanzar con estos Para ver cuántas catapultas Me puedo destruir Incluo ahí estas Lo destruí Bastantes catapultas Voy a traer a los que tengo acá Que son 5 Cabal así Desembarco 20 Pero ha estado bien He destruido bastantes catapultas Ahora sí Ok, entonces Primero traigo a los barcos acá Para que limpien el área Segundo Voy a desembarcar a estos Y de último dejo Lo más importante Que sería la catapulta Conte los sacerdotes Para que estén destruyendo A las torres A ver si logran destruir la ballesta Ahora con estos Este lo voy a dejar Este barco Todavía tenía dentro Caballería Así que Así que Ah Es que estoy justo Y voy a desembarcar Ahora sí Mis catapultas Ahí estamos Ahora sí Y ahora estos Que se diviertan Ahí con el resto Ahí estamos Tengo que seguir avanzando Porque acá hay otra torre Ah bueno No, la torre Estaba acá No, la torre Ahora tengo que capturar El artefacto Mientras estos Están atacando Voy a buscar El artefacto Ahí debería aparecer No, no, no Sacerdotes No se me vayan Por favor Has saqueado Susa Y derrotado A los elamitas Una magnífica Hazaña Que será recordada Durante generaciones Ahora lo único Que falta Es devolver La estatua De Marduk Sana y salva A Babilonia Junto con el botín Que obtuvimos En Sousa